Los amantes del atletismo vivirán el evento más esperado del año, la cronoescalada Trepadores a la Cumbre, un evento organizado por IDE Florida, la Alcaldía de Florida Blanca y la Liga Santandereana de Atletismo. Realizaremos la tercera edición de la carrera atlética cronoescalada Trepadores a la Cumbre, una carrera contra reloj que celebraremos el próximo domingo 16 de julio en el marco del cumpleaños de este emblemático barra. Esta competencia se destaca como un evento institucionalizado por el alcalde Miguel Moreno, que hace parte de la historia deportiva del municipio. Esta carrera contará con las categorías de élite, máster y recreativa. Los primeros 300 inscritos recibirán un kit de competencia y para los menores tendremos las categorías de menores, infantil y preinfantil. La invitación está abierta para que los florideños participen de este evento que promueve el deporte y los hábitos de vida saludable. Miguel Moreno, alcalde.